...con su patrona, la Santísima Cruz de Pumosirica... ...más numeroso ahora sin elenco. Ya está. Se completaron las paredes. Maestro, cuando estés bien conveniente... Guapo. 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 Nunca sabrás cuánto te quise ver Nunca sabrás cuánto te quise ver El amor es de ti, de mi madre, mi amor Jamás fue para mí, mi corazón El amor es de ti, soy contigo Una ilusión que nunca volverá Tú eres mi cabecín, tú con ti, mi amor Ahora quieres volver Pero ya sabré Con tu lágrima, con tu lágrima, tú pagarás Todo lo que se echó a mi corazón, llorarás Recordando Con tu lágrima, con tu lágrima, tú pagarás Todo lo que se echó a mi corazón, llorarás Recordando ¡Qué lindo fue! Las personas, con tu lágrima, con tu lágrima, con tu lágrima, tú pagarás Pero ya sabré ¿Qué lindo fue, qué 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 lindo fue, lo que se echó a mi corazón, llorarás Ahora quieres volver Pero ya sabré La vida azul, la vida tu pagarás, todo lo que has hecho mi corazón llorarás, recordando La vida azul, la vida tu pagarás, todo lo que has hecho mi corazón llorarás, recordando La vida azul, la vida tu pagarás, todo lo que has hecho mi corazón llorarás, recordando La vida azul, la vida tu pagarás, todo lo que has hecho mi corazón llorarás, recordando La vida azul, la vida tu pagarás, todo lo que has hecho mi corazón llorarás, recordando ¡Denle un aplauso para ellos! 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 ¡Denle un aplauso para ellos!